¿Qué rango son? Soy platino 2 ¿Eres platino agresivo? Platino campero ¿Saben qué podemos hacer? ¿Qué? Campear Vengan para acá, síganme Yo soy un campero profesional Hay una manera de cómo meterse debajo a la tierra, ¿saben? ¿Qué dices? ¿Nos metemos debajo a la tierra o no? Sí Así que... Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Miren, ese niño es mongolito Hola Hola ¿Qué rango son? Soy platino 2 ¿Eres platino 2? ¿Eres platino agresivo? Platino campero Agresivo Ah, eres un platino agresivo Aguante Aguante ¿Cuántos kills te vas a hacer? Soy de rango 2 ¿Qué rango soy? Yo soy heroico, ¿sabes? Y ahorita ¿Cómo? Bueno, estoy... Estaba en heroico, pero bajé Bajé porque jugué con personas que no hablan Me hacen bajar puntos Yo soy diamante 4 Campero agresivo Yo soy un diamante 4 campero ¿Y te gusta jugar con los camperos o no? Luteamos bien Nos subimos los 3 a 1 a torres Esperamos que vengan gente ¿Qué dices? ¿Hacemos eso? Pero no hay nada de malo ser campero ¿O sí? Sí, porque te subo No hay nada de malo ser campero Es cierto Yo también era heroico y también soy campero Y no es nada malo Claro No es nada malo ser campero Todos campeamos ¿Sí o no, Felipe? Yo no había campeado Yo no había campeado Yo no había campeado Por eso Yo siempre subo Claro Siempre camper Nunca en camper Pues sí, güey, no mames Ey, no se vayan, eh Voy a dar la vuelta para matarlos Esperen, se quédense ahí Voy a activar los hacks Está en la roca, eh Pueden matarlo Denme en vida, denme en vida Ah, les dije que se queden allá Para que los disparen ustedes Saben que podemos hacer ¿Saben qué podemos hacer? ¿Qué? Campear Vengan para acá, síganme Yo soy un campero profesional Sí Dame vida Ya, ven, te doy vida Toma Pero, ¿cómo se piden las cosas? Hay una manera de pedir las cosas Ah, por favor Vamos por acá Campeemos atrás del mar Vengan Campeemos acá, tranquilos ¿Les enseño un truco? Sí Vengan, vengan Les enseño un truco Hay una manera de cómo meterse debajo de la tierra ¿Saben? Oh ¿Quién bajaron? Ah, te caíste, boludo Vengan, hay que meternos debajo de la tierra Ven, Sar ¿Nos metemos debajo de la tierra, Sar? ¿Qué dices? ¿Nos metemos debajo de la tierra o no? Sí Dale, dale Espérate Vamos caminando agachado hasta el fondo Y así lo vamos a meter debajo de la tierra Ven, ponte detrás de mí Así como estoy yo Para meternos debajo de la tierra Atrás de mí, atrás de mí, atrás de mí Así agachado Felipe, ponte detrás de mí Agachado para meternos debajo de la tierra Agáchate atrás Así, así Atrás, atrás Tiene que estar atrás de Sarcu Atrás de Sarcu, ponte Ahora caminen, caminen agachado Caminen agachado Campeando subimos heroicos, ¿sabes? Agachado, agachado Que no nos escuchen Así nos metemos debajo de la tierra Corran, corran ahora ¿De dónde eres, Sarcu? ¿De dónde eres, Sarcu? De todo lo que no quiero O sea que tú eres chamo ¡Chamo! ¿Y tú te recargas diamantes, Sarcu? No, ¿y tú? Yo sí ¿Y esa ropa que tienes? ¿Cómo que no te recargas diamantes? Si tienes ropa de diamantes La regalaron ¿Quién te regaló? Eso lo regaló Ah, ¿el juego te regaló eso? Sí, regalame algo Tienes que te regalé algo Sí Ya, cuando acabe la partida Me agregas ya Yo te agrego también Ya Cuando acabe la partida Te agrego Pero me aceptas Ya, ya Y luego te voy a invitar ¿Qué quieres que te regale? Uy, cuidado No No, no, no No te mueras, no te mueras 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 Ah, te morí Eh, Sarku Sarku ¿Qué? No te salgas, no te salgas Cuando me maten Te mando algo No, no, no Quieres ser mi amigo Sarku Sí ¿Tienes novia Sarku? No ¿Y por qué no tienes novia? Sí, tengo ¿Sí tienes? Sí Aguache ¿Cuántas tienes? Uno, dos, tres ¿Cuántas novias tienes? Una ¿Una y por qué solo una? Porque sí Tengo dos ¿Dos? Aguache ¿Tienes dos novias? Si uno me deja Tengo la otra ¿Ah, ya? Agarra, agarra el cuchillo No te deja tener otra ¿Y cómo se llama tu novio? ¿Qué? ¿Cómo se llama tu novia? Antonia Antonia ¿Y tú cómo te llamas? Yo Ángel ¿Luis Ángel? Ángel ¿Quién es el pase elite? ¿Quién es el pase elite? Sí ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Lwai No, en realidad En realidad En realidad me llamo Smith ¿Y tú juegas con Té Donato? ¿Cómo? ¿Y tú juegas con Té Donato? Sí Yo juegué con Donato Juegué con muchos youtubers ¿Y qué vas a querer que te regale, Ángel? Lo que tú quieras Lo que tú quieras ¿Tienes el pase? Sí ¿Y vas a la escuela? Me gusta matemática ¿Te gusta matemática? Sí A ver, uno más uno, ¿cuántes? Uno más uno, dos Ah, sí, ¿sabes? Ahí te manda la solicitud ¿Cuándo me vais a regalar? ¿Qué quieres que te regales? ¿Ropa? Lo que tú quieras Cuatro motes Y ya tenía dos que me ven Tres que me ven regalado ¿Y quién está hablando ahorita? Yo soy el hermano de Sarkur Hola, amigo Hola, amigo Yo tengo 15 ¿Y tú? Yo tengo 20 ¿Sabes hacer arepas o no? Claro, si esa es la comida típica de Venezuela Claro ¿La tizana también? Sí, es buena, es rica Ah, el pase que te regalaron Nada más tienes, ¿no? Sí Sí, ya me di cuenta Tienes uno nada más De que te regalaron ¿Cuántos diamantes tienes ahorita? Cinco Mientras eso Te voy a mandar algo, ¿va? ¿Tienes el... El ninja blanco? No ¿Quieres que te regale el ninja blanco también? Sí Avísame si te llegan, ¿eh? El águila blanco Agüete Esto se puso Avísame si te llegan los diamantes Sí, ya me llegaron ¿Ya te llegaron? ¿Cuántos tienes ahora? Mil ciento setenta y seis Ya te mandé el águila blanco Ya ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer tus misiones ahora? Ya me voy a poner el águila blanco Ya corre, ponte y te invito de nuevo Ya Salta, salta Ay, te invito de nuevo Yo, I'm way too young I just hold my tongue I don't wanna be the next one Sick of the death Sick of the sickness Where the fuck is everybody When you need the help the most All the idols turn to ghosts I watch the light fade From your inner fire But the flame still burns In the hearts that you've inspired Six feet Tell me it's a sick dream Wake me Paranoia Never knowing when the reaper takes me Another day, another death From something so All the time Baby, you want my mind And I don't know why Yeah, but the feeling is fine